Gracias, Presidente. Con mucho gusto. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 26 de agosto de 2019. Señores Secretarios de la Asamblea Legislativa, presente, dictamen número 194 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 485-10-2018-1, que contiene iniciativa del diputado Rodolfo Parker Soto. En el sentido, se reforma el artículo 17, inciso segundo de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. Se explica en la iniciativa que la mencionada ley que fue emitida por Decreto Legislativo número 405, de fecha 3 de septiembre de 1998, publicado en el Diario Oficial número 176, tomo número 340 del mismo mes y año, tiene por objeto regular el funcionamiento de zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo. Asimismo, regula los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollan, administran o usan las mismas, que actualmente los usuarios gozan de un plazo adicional de cinco años de exención total, siempre y cuando comprueben que han incrementado su inversión en un 100% con relación a su inversión inicial, que a la fecha están realizando esfuerzos por mantener esa inversión requerida y como reconocimiento a ese esfuerzo y como incentivo adicional a aquellos que aumenten sus inversiones en un 100% con relación a su inversión inicial, se considera procedente incrementar a 10 años la exención total. La Comisión, a efecto de tener mayores insumos, recibió a la Ministra de Economía, licenciada Luz Estrella Rodríguez, el 11 de febrero de Los Corrientes, quien manifestó su postura sobre dicha iniciativa, señalando que debe de tomarse en cuenta diversos factores para la reforma, como la contratación de personal, los cuales han sido atendidos por la Comisión. En relación a lo antes expuesto y cumpliendo con los requisitos establecidos por esta Comisión, se estima que la iniciativa es procedente, por ello ha concluido en emitir dictamen favorable que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto, Dios, Unión, Libertad, y tiene la firma de la mayoría de miembros de la Comisión de Hacienda. Proyecto de decreto. Decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando uno, que por decreto legislativo número 405, de fecha 3 de septiembre de 1998, publicado en el Diario Oficial número 176, tomo 340 del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, la cual tiene por objeto regular el funcionamiento de zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo, así como los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen, administren o usen las mismas. 2. Que el artículo 17 de la referida ley establece, entre otros, que los usuarios tendrán un plazo adicional de 5 años y se comprueba que durante los últimos 5 años de la exención total ha incrementado su inversión en un 100% con relación a su inversión inicial. 3. Que como un incentivo adicional a aquellos usuarios que han aumentado su inversión en un 100% con relación a su inversión inicial, tal como lo están haciendo en otros países de la región, y como reconocimiento a ese esfuerzo, es procedente incrementar de 5 a 10 años dicha exención. 4. Que por las razones antes expuestas se hace necesario reformar el inciso segundo del artículo 17 de la ley a que se refiere el considerando primero de este decreto. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa D, decreta Art. 1. Reforma hacia el inciso segundo del artículo 17 así. Vencido el plazo de las exenciones totales, los usuarios y beneficiarios de esta ley tendrán derecho a un plazo adicional de 10 años si se comprueba que durante los últimos 5 años de la exención total han aumentado su inversión en un 100% con relación a su inversión inicial. Este incremento en la inversión deberá realizarse en la compra de terrenos, en la construcción de edificaciones y en la adquisición de maquinaria y equipo vinculadas a la actividad autorizada. Asimismo, si los usuarios comprueban que ha existido un aumento en la contratación de personal en un 100% con relación al número inicial de personal contratado, también tendrán derecho al plazo adicional de que habla este inciso. Art. 2. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de del año 2018. Leído el dictamen y el proyecto de decreto, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!